hablemos de otro tema que también relaciona a pati chapoy esto lo comentamos el viernes pati chapoy decidió retuitear un meme donde decían que los reyes magos no iban a llegar a sinaloa méxico por pues por todo lo que está pasando no lo de las balaceras por miedo por miedo exactamente que se regresaban los reyes magos y ese ese meme circuló por muchas cuentas pero pues no todos son pati chapoy o sea es decir si pepito pérez publica esto pues a mí me da lo mismo que pepito pérez lo publique porque no es un líder de opinión no es un usuario más de redes sociales su opinión será válida sí pero no será seguida por millones entonces como las cuentas de patino pero al momento de ponerlo pati esa es la diferencia porque yo veía que en red ahí en los comentarios al principio del programa decían algunos que bueno que muchos lo hicieron sino pero no todos son pati chapoy esa es la diferencia no no todos llevan 50 40 años de carrera en los medios de comunicación y lo que se espera es empatía lo que se espera es que con tu público de ese estado de sinaloa tener esa empatía de entender lo difícil que es vivir bajo bajo un estado de pánico y de terror como lo están viviendo la gente de sinaloa entonces yolanda andrade que es de sinaloa pues decide a utilizar sus redes sociales para decirle a pati chapoy que se disculpe discúlpate patricia así es el hashtag que yolanda andrade estuvo promoviendo en las redes sociales dijo queridos paisanos aquí la chapoy burlándose de sinaloa discúlpate patricia y arroba a pati y arroba ventaneando y arroba todo mundo porque como buenas sinaloenses salió a defender su tierra no claro ese es el mensaje porque además todos sabemos que yolanda tiene muchas diferencias con con pati chapoy desde hace mucho tiempo no y pues este enfrentamiento no es nuevo y empezó a publicar también estos mensajes que en las redes sociales toda la gente también de sinaloa estaba incómoda o sea hay que defender el terreno el estado el lugar donde naciste claro que yolanda totalmente cuerda y consciente de lo que realmente pasa tanta gente familia su mamá vida y no que tienen en culiacán y en los otros ciudades seguramente en guasa de huamuchil